La Cumbia Y como la luna y el sol Y hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Tus girasoles nunca dejan de girar Y como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Tus girasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sea que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Tus girasoles nunca dejan de girar Y como en la orilla del mar En el agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que voy de las Tus miras soles nunca dejan de mirar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso te estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás Tus miras soles nunca dejan de girar Tus miras soles nunca dejan de girar Tus miras soles nunca dejan de girar Tus miras soles nunca dejan de girar